¡Hola mis aimers! ¿Cómo estamos? Hoy voy a estar con otro video para mi canal Esta vez seguimos jugando al CS Racing Classic Entonces vamos a hacer la clase número 3 Vamos a ver si puedo jugar con el Camaro de Olivia Vamos a ver que tal nos va Vamos a ver si puedo... A ver que tal nos va Y... Date a la mierda Si me importa la mierda Vamos a ver dentro A ver nosotros vamos a ver más Todo lo que estoy haciendo con el auto de la Olivia Vamos a ver a otros libros, vamos, vamos y bueno, al frente está bueno, no todo libre ahí van muchos otros libros ¿qué me dice? si, si no le va a gustar está difícil bueno, ahí está el edificio vamos a comprar uno de los autos un Hot Rod vamos a comprar el American Willys American Coupé que tiene muchas experiencias cuando no les ha ido en la sala de un senado tiene una oportunidad de realmente aterrar un maravilloso es un domingo que existe en el gabinete un abuelo de los ciudadanos está dentro y en la un abuelo un abuelo Vamos. 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 Lady Blue. Me toco ahora con el jefe. Sí, sí, ya sé, dale. Otra vez. Tengo que irme a dormir. ¿Qué pasa? Este video lo estoy grabando un día antes porque justo hoy no puedo hacer esto. así que no tengo tiempo de grabar el día lunes esto no lloré no, no lloré esta me llega bueno, me lloré no lloré aquí a la calle está tenemos que grabar dice hasta la calle el coche que está ¡Gracias! ¡Bien! Ahora se ve lo más complicado Vamos a ponerla con Candice Y ya sabemos Vamos por todo auto Se ve la parte más difícil Adentro, adentro Sí, dale, mueve Claro, ahí Otra, otra, otra Adentro 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 Comentenme un comentario lindo Dicenme si les parece el video Dicenme que juego quieren que yo juegue Si les gusta este Síganme en mis redes sociales Están jugando con Nico23 En Facebook Y en mi Instagram NicoM23 Suscríbanse al canal No vean los videos así nomás Y suscríbanse Y activar la campanita Y activar la campanita Para poder hacer nuevos videos Bueno gente Les mando un abrazo enorme Un saludo gigante Y nos vemos en los próximos videos Adiós, adiós Adiós Adiós